Los tres años de la vida pública de Jesús fueron extraordinarios. En estos tres años Jesús nos dio lo mejor de sí. Nos enseñó a amar, nos enseñó a perdonar, nos enseñó a olvidar, nos dio bienaventuranzas, nos enseñó cómo debemos actuar según nuestra propia necesidad. En fin, todavía nos seguimos preguntando por qué solamente tres años fueron los de la vida pública de Jesús. ¿Hubiéramos querido que fueran más? Bueno, en realidad, la Biblia solo menciona tres años de la vida pública de Jesús, pero posiblemente hubieran pasado muchos más eventos donde en la Biblia no están manifestados. Y el Nuevo Testamento nos enseña que Jesús fue un revolucionario, un ser maravilloso que cambió muchas vidas, sonó a muchos enfermos, le devolvió la vista a muchos ciegos, levantó paralíticos, restauró corazones, expulsó demonios, en fin. Jesús, en su vida pública, hizo grandes maravillas para las personas. El Nuevo Testamento cita tres episodios maravillosos de la vida de Jesús, y estos fueron los que marcaron un precedente en la vida nuestra, porque nos muestra la esencia de Jesús, nos enseña esa parte humana, divina, que Jesús, pues, fue igual que nosotros de alguna manera, sintió de alguna manera como nosotros, pero obviamente había un lazo muy largo entre su divinidad y nuestra humanidad. En estos tres episodios, Jesús lloró, y Jesús lloró porque sintió amor, porque sintió compasión, porque realmente le dolió. Posiblemente hayan muchos más eventos en los que Jesús lloró, pero el Nuevo Testamento nos enseña tres. También Jesús, en su divinidad humana, en su naturaleza humana, como tú y como yo, la Biblia nos muestra que tuvo muchas alegrías. Claro, Jesús sintió un gran gozo cuando curaba enfermos, cuando expulsaba demonios, cuando levantaba paralíticos, cuando le daba a la gente lo que la gente consideraba algo completamente imposible a su propia vista. Jesús disfrutó mucho eso. Pero también, desafortunadamente, Jesús también conoció la tristeza, conoció el dolor. Y voy a mencionarte, según el Antiguo Testamento, tres momentos, tres episodios, en los que Jesús lloró. El primero de ellos lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, verso 31 al 36. Jesús lloró, y lloró por la pérdida de su mejor amigo, Lázaro. En ese momento, Jesús no estaba cuando este suceso pasó. Jesús no estaba y le dolió llegar al lugar donde creía haber encontrado a su amigo, y su amigo ya no estaba. Jesús, como tú y como yo, conoció muy, muy de cerca el dolor de perder a un ser querido. Lo conoció perfectamente. Le dolió haber perdido a su amigo, a su brother, a su carnal, a su parcero. Llámale como tú quieras. Le dolió haber perdido a Lázaro. Jesús lloró. De hecho, en este fragmento bíblico, es donde se encierra el versículo más pequeño de la Biblia, que dice Jesús lloró. Textualmente dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven para que lo veas. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Todos los que estaban en ese lugar, se sorprendieron al ver que Jesús estaba llorando por este hombre. Se conmovieron mucho, porque pensaban que el hecho de que Jesús estuviera ahí, era una esperanza para que Lázaro no muriera. Pero de hecho, Jesús en este fragmento permite que eso pase, para demostrarles de lo que es capaz el Hijo del Hombre, devolverle la vida al que ya se fue. Un momento después, obviamente Jesús resucita a su amigo, hermano, carnal, parcero, llamado Lázaro. Pero le dolió, le dolió mucho sentir la pérdida de un ser amado por él. ¿Ves? La divinidad humana de Jesús se acerca mucho a nuestra condición humana. Nosotros también sentimos la pérdida de un ser querido. Otro de los fragmentos importantes en los que Jesús también llora, es cuando Jesús se da cuenta de que la humanidad se está perdiendo, que la humanidad se está desviando, que la humanidad está perdiendo el verdadero sentido de la vida, que es amar, servir, solidarizarse con los demás, practicar lo que es la compasión y la misericordia con todos los demás. Hay un fragmento donde Jesús entiende que se está perdiendo una ciudad, que se está perdiendo el mundo hoy en día, que te estás perdiendo tú, que estás siendo desinteresado por tu hermano, que te estás volviendo practicante de la desigualdad. Y eso a Jesús no le gusta. El mismo evangelio de San Lucas en el capítulo 19, en el verso 41-42, dice, Cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén, al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo, Si en este día tú también entendieras lo que puede darte paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo. Si nosotros entendiéramos realmente que a Jesús todavía en pleno siglo XXI le duele saber que nuestro comportamiento está alejando a las demás personas de la gracia de Dios. Jesús todavía llora al ver cómo está el mundo, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de estereotipos, que nada que ver con lo que Jesús vino a practicar en esos tres años de su vida pública. Estamos actuando de una forma completamente desordenada. Hemos perdido realmente el verdadero enfoque que Él mismo vino a darnos. Vino a serse hombre para enseñarnos a vivir, para enseñarnos cómo crecer, para amarnos en comunidad y todo eso lo estamos dejando de lado. Todavía Jesús llora al ver cómo está el mundo, cómo estamos nosotros, cómo nos estamos comportando. El otro y a último, el tercero Jesús llora en el huerto de los olivos porque va a enfrentar una situación muy, muy dura. Jesús va a dar la vida por ti y por mí y antes de eso, obviamente tiene que hablar con el Padre y decirle, Padre, pues esto que voy a hacer es muy fuerte y siento que con mis propias fuerzas no lo voy a lograr. Necesito de tu ayuda, necesito de tu fuerza, Padre amado. Jesús llora porque no llora por dolor ni por miedo. Jesús llora porque necesita la fuerza sobrenatural de su Padre Celestial. El hecho de que él sea Dios no significaba que no necesitaba de su Padre. Al contrario, Jesús demostró obediencia, demostró humildad, demostró sencillez, demostró sobre todo el amor al Padre y la obediencia que siempre le tuvo a él. Textualmente dice en el Evangelio de Marcos 14 versículos 32-36 vieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante se postró en tierra y lloró que si fuese posible pasase de él esta hora y decía Abba Padre todas las cosas son posibles para ti aparta de mí esta copa más no lo que yo quiero sino que se haga tu santa voluntad. Jesús llora Jesús llora al ver tu comportamiento al ver que de alguna manera u otra estás pasando un momento difícil y no quieres doblegar tu espíritu y buscar al Padre. Jesús en este fragmento iba a enfrentarse a algo que estaba más más fuerte que él por eso se abocó al Padre cuando tú vayas a enfrentar una situación difícil que consideres que tú solo no vas a poder abócate al Padre celestial que te dará la fuerza y te dará la voluntad de su Espíritu Santo para poder sobrellevar cualquier carga cualquier adversidad los tres años de la vida pública de Jesús nos enseñaron muchas cosas ahí estaba la verdadera esencia de lo que era el hijo del hombre ahí estaban sus más grandes emociones sus más grandes tristezas sus más grandes alegrías allí pudimos encontrar lo que realmente satisfacía a Jesús que era ayudar al más necesitado estar pendiente de la persona que era marginada en ese momento déjame en los comentarios si consideras que hay algún otro fragmento en el que Jesús lloró si consideras que necesitamos estudiar más la Biblia y tocar estos pequeños temas que todavía en pleno siglo XXI tenemos que entender Jesús lloró por la pérdida de alguien que él amaba Jesús lloró por ver cómo la ciudad se destruía y Jesús lloró porque necesitó la fuerza sobrenatural de su Padre celestial me complace poder saludarte soy Marlon J. Ortiz bendigo poderosamente tu vida un fuerte abrazo